Lo que hoy nosotros estamos inaugurando es el vital líquido, el agua. Que sin agua nosotros no podemos vivir. Podemos tener la luz, podemos tener transporte, podemos tener otras cosas, pero sin el agua no tenemos vida. Y damos gracias al gobierno que se ha preocupado por la salud, por la vida de nosotros. Y ahora gozamos por lo menos de un servicio digno para sustentar la necesidad de la casa. Es uno de los proyectos muy buenos que ha venido a beneficiar a toda la población de la comunidad de Huaco Vieja. Es uno de los proyectos muy buenos que el gobierno ha hecho. Con el proyecto casi se puede decir un 80% de las familias de la población están beneficiadas. Y ya puede ser una grandeza porque el agua ya está en nuestras casas. Hoy gracias a la decisión del pueblo, a la voluntad de Dios, vuelve el Frente Sanerista al Poder y hoy estamos dándole una segunda inversión como Frente Sanerista a este proyecto.